Tarazona contará con una ruta señalizada y autoguiada... ...dedicada al actor turiasonense Paco Martínez Soria... ...es una nueva iniciativa impulsada desde el plan de competitividad turística... ...de la comarca de Tarazona y el Moncayo... ...el objetivo es ayudar al viajero a sumergirse en la Tarazona de Martínez Soria... ...y tras a darle una mirada vinculada a la vida y personalidad de este actor... ...tan importante en el cine español de comedia... ...la ruta estará disponible en tres idiomas... ...español, inglés y francés... ...y ayudará a poner en valor la figura de Paco Martínez Soria... ...quien de modo paralelo se convertirá en un guía... ...por los escenarios urbanos más hermosos de Tarazona. Es una de las actuaciones que con el plan de dinamización... ...que estamos llevando acá desde la comarca... ...que estamos realizando y bueno pues es una de las actuaciones... ...en la que más ilusión hemos puesto... ...y la que creemos que más necesaria era... ...en nuestra ciudad turísticamente hablando... ...Paco Martínez Soria es una figura pues bueno... ...como sabéis de muy importante para la ciudad... ...tenemos un museo, tenemos una calle, tenemos una estatua en la ciudad... ...es alguien a quien todos los turiasonenses queremos... ...y de alguna forma pues le estamos muy agradecidos... ...porque ha sido de las personas que más... ...que más han hecho por Tarazona... ...porque Tarazona se conociera en el exterior... ...una de las mejores formas posible que es pues a través de la televisión... ...nos creíamos en deuda en ese sentido... ...porque muchos son los visitantes que vienen a Tarazona... ...preguntan por Paco Martínez Soria... ...preguntan por los lugares donde se rodó la famosa película... ...de Bayapar de gemelos... ...y preguntan dónde nació... ...bueno pues es una figura que después del paso de los años... ...sigue siendo querida y sigue siendo pues una de las figuras... ...que más turistas atraen... ...en cuanto a personajes ilustres de nuestra ciudad. Los contenidos de la ruta tendrán un hilo conductor... ...a partir de la vida real del actor... ...y la ficticia de la película Bayapar de gemelos... ...rodada en diferentes enclaves de Tarazona... ...desde su figura en la calle que lleva su mismo nombre... ...al antiguo bar Tres Pies del Gato ahora desaparecido... ...pasando por la plaza de España donde estuvo su casa natal... ...y aún existe el bar donde jugaba las cartas con sus paisanos... ...esto permitirá jugar con el argumento de fondo de la cinta... ...en el que se desarrolla toda una trama dual de verdad y ficción... ...con textos breves cargados de humor... ...y con guiños que le doten de actualidad. Es una forma de hacer una visita por Tarazona diferente... ...diferente a la que estamos acostumbrados a... ...a una visita panorámica de todos nuestros monumentos... ...que por supuesto es una visita que no se puede perder nadie... ...pero esta es otra forma de visitar la ciudad... ...serían diferentes puntos que tienen relación... ...tanto con la película como con su vida personal... ...y sería un hilo conductor a través de la película... ...de Payapar de Jomelos... ...un poco quien nos guiaría por la ciudad... ...para conocer la ciudad y el personaje. El itinerario en el que se colocarán entre 15 y 18 señales... ...se realizará a partir de la biografía de Paco Martínez Soria... ...así como de los escenarios reconocibles... ...que aparecen en esa película... ...un itinerario que se concebirá en clave de gran plató... ...y con un espacio en el que comer, comprar, descansar... ...en definitiva un elemento más... ...en la construcción del Producto Turístico Global de Tarazona. Ya se has cachado otra vez... ...esta Mariana cree que esto es un tigazo... ...no sé hombre... ...que no hay... ...ay... ...ay... ...me da...